En Médicos del Mundo nos basamos en el voluntariado en pro del acceso universal a los derechos fundamentales. Ofrecemos un modelo de voluntariado dinámico, participativo y abierto a diferentes perfiles, no solo al sanitario. También trabajamos en participación comunitaria y en educación para la salud, para que las personas cuenten con más información y más herramientas para poder cuidarse. Dialogamos con las administraciones públicas para que entiendan y comprendan mejor la realidad de las personas para las que desempeñamos nuestra labor y podamos colaborar en la defensa de sus derechos. En definitiva, luchamos contra todas las enfermedades, incluida la injusticia. Al final son las personas que colaboran con nosotros las que nos permiten alcanzar nuestro objetivo, que garantizan los derechos humanos y sobre todo el derecho a la salud. Los días en Médicos del Mundo, depende de la labor que desempeñen, puede cambiar mucho. Tenemos varios proyectos y la verdad es que siempre contamos con el voluntariado en función también de sus aspiraciones, de sus ambiciones, de sus intereses. Cuando llegas te hacen una acogida de voluntariado y te explican los proyectos que tienen y el tipo de población con la que vas a trabajar y te dan como una base. ¿Qué viene a hacer? Pues contar las experiencias en Médicos del Mundo, poner vídeos donde se nos ve en el extranjero, trabajando en migración, con asistencia médica en zonas de muchísimas dificultades para acceder a ellas. Situaciones como, por ejemplo, desastres naturales, epidemias o conflictos armados, en estas ocasiones sí que prestamos atención sanitaria directa y también atención psicosocial. Dentro de todos los ámbitos con los que puede intervenir en trabajo social, a mí me gustaba mucho el tema de inmigrantes y además también prostitución. Existe ese fenómeno en la forma de Gran Canaria y apoyamos a la persona que se encuentra en esta situación a acceder al servicio de salud. Lo bueno que tiene Médicos del Mundo es que aparte de ese trabajo que puede parecer asistencial, trabaja mucho la incidencia política y eso es vital. Busqué aquí a ver qué ONG con la que pudiese trabajar en migración y encontré esta, Médicos del Mundo. Han sido 50 años que siempre he estado vinculado a cosas sociales, siempre, y son las más gratificantes. Cumplimos este año nuestro 25 aniversario, lo celebramos. Te esperamos si quieres formar parte de nuestra entidad, tanto como voluntario como voluntaria. Trabajamos en comunicación, necesitamos a veces traductores, a veces necesitamos trabajadores sociales que nos apoyen en enfocar nuestra labor de la forma adecuada, educadores, informáticos. Tenemos abierto nuestro abanico de posibilidades a todos los perfiles, la verdad. Si quieres formar parte de Médicos del Mundo, puedes encontrarnos en la página web de Médicos del Mundo Canarias o en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.